Salam Alaikum Salam Alaikum Salam Alaikum Salam Alaikum sobrejuelo. ¿Puedes escuchar mi hermano? ¿Puedes escuchar? Voy a esperar el antihazamiento con algunos de los hermanos y los hermanos en este momento. Salamualecom ¿Suscríbete al canal? 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 Ahora, vemos que es un video heeft ¿Se Austin? ¿Por la cuenta de la edad? ¿La edadón? lo que es la última parte del mismo y también luego vamos a intentar hacer un trabajo en la nique si hay algo que necesitamos para un mejor y también vamos a intentar hacer algunas cosas no es nada que sea así que las cosas son las cosas que se encuentran en el tránsito y vamos a intentar y debemos dar la forma de la vida y debemos dar la forma de la vida y debemos dar la forma de la vida para que la vida y debemos dar la vida para que la vida se nos enseñe a hacer en este momento entonces nos hablamos sobre la vida Las trabajadoras ad hocicanas y son susanitas de trabajo dentro de las abiertas instituciones o de las trabajadoras. Es decir, doy las trabajadoras estragan las ayudas medioambientalas de la comunidad y las trabajadoras en el avión europeia. O sea, están ponen cosas en las fuerzas educativas y solo diferenciadas de trabajo. y por eso podemos lograr desarrollar las acciones y las acciones que se forman dentro de los objetivos El último aspecto de los objetivos es una forma muy rápida entre los objetivos Es decir, es un tema de la demanda de la humanidad entre la humanidad y la humanidad de la humanidad. Nosotros hemos encontrado en la humanidad de la humanidad y la humanidad de la humanidad y la humanidad. hay una cantidad de actividades más importantes en el caso de la América, y los Estados Unidos se pasa con ellos podemos ver que la sociedad es la cantidad de actividades se ha movido en relación con los ciudadanos que los ciudadanos pueden hacerlo en la educación en el caso de algunas en la идет en la educación en algunas el tema importante Tiene la experiencia El primer dijo que es ¿qué es la ciencia de la ciencia de la ciencia Hemos tenido que decir que en la ciencia La ciencia en la ciencia y la ciencia en la ciencia En el centro de la ciudad de México El país de México tiene que ser la idea de duplicar los datos en el proceso y se acercan en el estado de México no se acercan los datos que se acercan en la ciudad de México en la ciudad la ciudad de México en la idea de duplicar los datos pero hay un tipo de datos y los datos que puede hacer que no se sienta en una forma mayor y si no se sienta en una forma mayor puede hacer que no se sienta en una forma mayor ...av estos años... ...nos concreto en la vida de las áreas de Argentina... ...como mayor... ...el año... ...más estoy explicado... ...como antepada... ...con nuestra nación... ...de la guerra, estas en la guerra... ...el segundo... Y también hacemos un dato que es una cuestión de la investigación pública En el ámbito el ámbito del ámbito del ámbito En el ámbito del ámbito de las autoridades No, en el ámbito del ámbito del ámbito En el ámbito del ámbito del ámbito del ámbito El trabajo del meidano es solo un paso para que se accedan a la edad. Entonces es normal que se acceda al trabajo del meidano, pero en el principio. Cuando se accederá a la edad, el trabajo va a convertirse en un trabajo de edad y se accederá a un trabajo de edad. Y al contrario, el trabajo del meidano, que no tiene ningún trabajo tan grande en el trabajo de edad. En el mundo, el trabajo del meidano no afectó al trabajo del meidano de la edad. Se ve que algunos son trabajos no afectó a la edad. Entonces, lo que nos vemos cuando se acercó a los problemas de la paz y el pecado del meidano de las ciudades. Y por lo que nos vemos en el trabajo del meidano de la edad. Y por eso, a veces se accederá a la edad agosto de las ciudades. En cuanto a la vida, en la vida y en la vida, en la vida y en la vida El trabajo del mundo Normalmente se refor el trabajo del mundo Para ver que el trabajo es un poco de acuerdo Y un poco de acuerdo La siguiente pregunta es la pregunta el trabajo del gobierno el trabajo del gobierno el trabajo del gobierno se levanta y se levanta dentro del trabajo en una nueva durante la vida no se piensa en el futuro que cuando se ha hecho el gobierno del gobierno se va a tener a la familia durante la vida se va a tener una cifra De antiguar a la economía Arabiana Hay aumento en la economía de producción en el proceso Militaría de cultura Fue un producto desde la economía de territorio Desde el desarrollo La economía En especial en el negocio Queda el desarrollo a los temas de la economía Segundo tema de los Incluso Medio Fica el impacto elively del trabajo ni el colectivo el primer actitud el trabajo tiene que dizer que el activismo es interrumpir al trabajo del trabajo de hierofенных a la actitud de los trabajadores y el mundo de este tipo y el mundo de este tipo es muy difícil que se quede el trabajo en el mundo en el mundo que el trabajo es el único que se atiende en el mundo se ha perdido el trabajo en el mundo el Ministerio de la Alcantia de los Merecos de la Biblia en el Partido de los Merecos de la Biblia pero en el Partido de la Biblia la Antártida de la Biblia la Antártida de la Biblia la Antártida de los Merecos si el Fueron se debe ser fuera de la Merecos la otra la que más nos hacía la Norte la Esa En la parte superior está en la parte superior del trabajo. Y también la habilidad del respecto, que se basada para este método형o para analizar el método y el método de la práctica de la práctica de laaineía del mercado. En este momento hay un método específico en los modelos específicos que son los que más pueden participar en la práctica delamiento del mercado. y la economía y la economía y la economía. En cuanto al mundo a los trabajadores, y también en la capitalesía, las actividades de la administración de la administración es muy un poco. Porque hay un gran gran tipo de trabajo. Cada persona que se cree en ese tipo de trabajo, en esa manera, se muestra el trabajo de la administración de las empresas y en su intercambio, en las comunidades de la administración de la administración y en las comunidades de los trabajadores. Porque hay un gran gran tipo el truco del medio todo el mundo tendrá que pensar en mi maldice y en el gran derraco y el terreno en mi maldice lo que parece que dice el hecho del maldice que se encuentra como un sol sino que cuando se Graduate se termina de cierta en mi maldice que de hecho este puede ser una bossa un poco es un cambio más allá contra el señor Piazza, y el señor Piazza, y el señor Piazza, en la siguiente en la siguiente hay una siguiente que se puede comparar la siguiente es la siguiente que es el momento el traslado el de la ley como dice en inglés en la inglese en la inglese en el ámbito en el ámbito de la inglese que le dieron a la inglese y el truco y el truco y el truco del momento de manera que el momento tiene que ser un aspecto básico y un aspecto muy importante y cualquier tipo de intercambio en el diseño de las herramientas o sea en algunos momentos de la edadline van a ser un aspecto muy importante por lo que es decir el ámbito de las herramientas en el ámbito el tema de las comunidades y también el tema de la gente tiene un tema y también hay un tema entre las comunidades y las comunidades en el tema se basa en la comunidad y no hay dos años en el tema y en el tema hay una gran diferencia entre los trabajos de la comunidad pero hay un gran diferencia entre los trabajos de la comunidad y la edad de la comunidad en el jaban, la comunidad comunidad es una sociedad que se sienta en la sociedad que se sienta en la sociedad y el mundo y el mundo y el mundo y el mundo es el mundo y el mundo y el mundo y el mundo y los niños o la gente no se da en el trabajo y no se quiera el trabajo hasta que si no se quiera sería en un caso de cierta entre las niquebadas de obra en América y también en la edad del mundo son más niquebadas de las niquebadas y usar la obra de obra y la obra de obra con la obra de la guión por la forma de obtener la acción de los mares y la obra de obra en el maldito Alhamdulillah, no hay algo que se llama la leqabatía del Omalo. Pero tenemos una ley de la ley de la ley y la ley de la ley de la ley y la ley de la ley de la ley. Y es una ley de la 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 ley. Alhamdulillah no te necesita la ley de la ley de la ley y en el territorio como este. Versículo 19, en la rápida da La ley del��iento que me hecha con el nelle Medio, recognition según su vis aggression. el acuerdo de la economía que sirve en el aumento de la economía y sirve en el aumento del problema de la economía de la economía Por eso, el mercado de la economía es decir, digamos, es muy importante el aumento del mercado de los países. En América el trabajo el desarrollo del adiós es decir, si hubiera en este caso, porque si aprende la aplicación a otro lugar, Recibe lo que se necesita sucede, una gran forma de trabajo, se pondrá en el eje de la aplicación y se le met metal a otro lugar y se metálico en el sector. Entonces, el des spinте al asistente, es informal y no se le metrá por el movimiento. Y, entonces, el desierto está en la aplicación, En el emulado, en los .... en el asistente de la apl ancestor de la memoria, más que el desierto de la Audiencia está enseñando una esencia de que le metan al trabajo y recogués al trabajo. o incluso el mundo que se sienten hace un par de los casos de los datos pero tiene un par de los datos que se sienten quizás la última parte del tipo de esta parte con las relaciones en las 3 es la ciencia que estaba en el marido de una persona y la acción es capaz de tener un servicio entre el pueblo y el trabajo con la cifra de la cifra de la cifra y tenía una gran ayuda en el sector de la cifra de la cifra en América, la amenaza de la cifra de los brazos para la cifra de la cifra de la cifra de la cifra y para la cifra de la cifra de la cifra de la cifra si es posible que se maneja el empleo y el empleo Entonces, el primer lugar, el primer lugar, que ha dado un gran lugar en el mundo que está basada en la vida del mundo. Y luego, hay un gran lugar con la mujer que está habiendo en la vida en el mundo. El primer lugar de la vida de la vida de los muchos más grandes, la vida de la vida de la vida, y la vida de la vida de la vida en el mundo. ใer el caso ha resultado de lo que realmente le hemos visto, incluso en los sentidos en los sentidos. Hablamos de م proporcionarse sobre los sentidos de autoritario. Hablamos de una audiencia diferente y el Jeho. Hablamos de una audiencia de un Oficación sobre el Majestar. Solo en la imensa de un Hoy. Hablamos de una audiencia. Hablamos de un traje y la audiencia. En la audiencia se ha realizado con el Dios. en la misma manera así que todo el tiempo y las cosas que oscurecen en la situación y en la situación donde los estudiantes son las noticias en la situación se presentaron en la situación de la situación de la situación es el caso de las situaciones en la situación que se me ha perdido el proceso de descanso. Lo que es lo que es muy importante es que nos hacía en este caso en este caso con el compromiso, en este caso en este caso que nos va a hacer un retorno a partir de la misma que nos hacía en este caso para que nos hacía en este caso a partir de la parte del proceso que nos hacía ¿Qué es lo que se llama? ¿فgo de los inventarios futursos? ¿oático��s бойlama wheels? ¿cuáros procesos resultación muy marcados ¿cuál es el Server? ¿cuál es el tercero ? ¿cuál es la camino de los inventarios? ¿cuál es la opción bueno de los archivos ¿cuál es la Prinzipos molesta romana ¿cuál es el arenón que se Mechanizó ¿cuál es el primer valenamiento vigente de la compra ¿cuál es el primer cuego? ¿Qué es lo que se llama? El problema de esta esencia que la gente le da ayer también es que tiene un caso que no hay más preguntas que tenga que ver con la respuesta. Por ejemplo, no hay más preguntas que viene de acuerdo con la respuesta. El problema es que tiene que ver con el desarrollo y el desarrollo de las personas. Y que tiene que ver a la respuesta que tiene que ver con todas las personas. Y si estábamos en la última parte de ustedes, entonces, en el que se trata de la aprendizaje de la aprendizaje, no va a haber acertado en suerte. No va a haber acertado con una buena idea. O sea, no va a haber acertado en la perspectiva de la aprendizaje. Es decir, no va a haber acertado en la perspectiva ni de una manera. Es decir, cualquier suerte que se ha llevado a acertar a la aprendizaje del mundo. Entonces, el segundo punto es decir, ¿Qué es lo que se ha hecho? ¿Qué es lo que se llama? y el artista de la vida o todo lo que se hacía en este caso en el tercero le duchlas 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 les duchlas il s'apprécié le duchlas le duchlas la universidad la universidad cuán escapé cuán escapé cuantos cuán escapé cuán escapé cuán escapé ¿Quién es el concepto de la edad de la edad? ¿Qué es el nombre de los amigos? ¿Qué es la relación de la relación de la humanidad? ¿Qué es la relación de la relación de la humanidad? El martazador ese es el nombre de las alergias, lanza digamos que la relación de la humanidad... La relación de la la humanidad esftada, es la área de la humanidad, Theno Yει. Ok, la área de la humanidad es el keyётся. y por último, los líderes de la Guardia del Poder son más importantes es de la Guardia del Poder es que el líder de la Guardia del Poder es igual que los líderes de la Guardia del Poder son eficientes, pero lo que tiene que hacer? El rey de la redara es el rey de la redara. ¿Qué es lo que se llama? La niña escribe que los efectos son autograficos. La pregunta 5. ¿Las la inquietud del trabajo? 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 ¿Señor? ¿O sea lo que se ha hablado? ¿Sé h alkohol de cada uno? Sí. ¿Nos? No hay distintas quéänderos. En un ejemplo se les da una persona se le apurecen, no se ni su compañero no se no se realiza. ¿Para eso? Si, tiene menos de una unidad, hay sí, ¿Verdad o no? Bien, déjame ver el mictra. El mictra el segundo es decir que es la cifra de las cifras. La cifra de las cifras no es una cifra buena, es una cifra de la cifra. ¿Cierto o no? Y por eso no puede ser una cifra de la cifra. Y hasta el mismo tiempo no puede ser una cifra de la cifra. Esa es la cifra. Entonces, la cifra de la cifra de las cifras son las cifras son las cifras son las cifras son las cifras. était le sifra de las cifras-cinadina de las cifras son de muzzle, antes de refrigerator le tienes relevantes a la cifras d'aud intentar gaspar. Pero dice el cifras son r charges baja. Las cifras son altes, lemería del cifras que no están funcionando basura de dialogue. La igualdad Ahora, el era cifras esto que noكMinera de lo acc 온 todo. Al findas una cifras alo aterro texto que realiza la cifras 아바, entonces hay un coche de !!! El Nizar es un mapa tuita o sin interno. El Nizar es una símbolo de un mapa tuita. ¿Qué es la aplicación del Eloy a la persona que te enrique cuenta? ¿Vale? Si la gente se ve la misma persona Esa es la que se ve la misma persona Esa es la que se ve la misma persona O sea que se ve la misma persona ¿Vale? No es de la misma Adolescrim esta iniciativa Suppositiones. Buenas noches. Buen Accadu de Grupo, es la clave que se da más de un alimento son las que tenemos más de uno y la clave que tenemos no es la clave que tenemos que hay que tenerlo es que también una clave que tenemos ¿sabes? no no, la clave que tenemos es una clave que no es una clave La expresiónpowica es el concepto del conflicto y el concepto que en el aspecto del interno Y a decir que están los déb Они son bur videos del conflicto En el sentimiento donde funcionan a ese caso Hemos visto que lanightaza rρώa al emballamiento No es薄 오a Y es una desv� mecánica ... ... ... ... ... ... Si hay alguien que no se ha ido, puede aprender de eso. Hasta que se le explique. Ok. Gracias por suerte. Luego, el segundo el 8. Es decir, desde el 8. Desde el 8. Desde el 8. Desde el 8. Sube la solución de una manera positiva, si nos da al lado, si nos da algún elemento si usas esos argumentos Y intento de citarlo de alguna forma un poco de manera sencilla Por ejemplo, podemos decir que una manera un elemento Es decir, una cosa sin la capacidad No es una buena cosa, bien o si no Y por lo tanto, cuando escuchamos las cifras, las cifras, las cifras Cuando dicen que hay una especie de actividad en el artículo y el artículo ¿He faremos algo muy bueno o mal? ¿Esse�� no tendrá al nivel entonces ¿Nosarificar el servicio de relación con un entrenamiento Esse es medio o un comparación en el entrenamiento o un poco debajo La expresión400 Analyze Qua laigmatización en la línea de علma de los étarados son científicos y anales zwycibles o anales El siguiente termino es de la leyenda Esa es la segunda ap entitled, la última apulsa que su identificación que es la actual apulsa con la paraguente de nuestro propio niño. Alternación delаждenismo Es que es la primera actividad en la turismo a la mirada al estado del centro y de alguna manera, que me gustó la vida por parte los que realmente me gustó y creo que si me gustó si entriste en la descripción del cifero puedes conseguirla por ti o si se quedó o si quedó o si quedó o si quedó o si quedó La edad de la edad de los niños A partir de la edad de la edad El sistema de la edad El sistema de la edad El sistema de la edad puede que se pueda Alcance Pero si se hable en el sistema El sistema de la edad Puede que se pueda El sistema Puede que sea un poco De lo que estábamos En el sistema Entonces, una de las cosas más importantes del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo del mundo. que se apaga el sistema de salud para que se le quede se apaga el sistema y el sistema se apaga y se apaga el sistema se apaga si apaga el sistema y si hay una cifra de la 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 cifra y el problema de la que se estábamos haciendo el problema y hay un interés en la relación entre la nube y la nube y la nube y la nube para que la nube se designa y se designa y se designa y se designa ¿es que el problema de la nube? ¿es que se designa el problema de la nube? ¿es que es cierto? ¿es que es una cosa? ¿es que es una cosa? este es un concepto con el comienzo y afuera que el primer aspecto hilo que ha estado apostando luego de su 증오 este es el concepto y el concepto no lo es el concepto el concepto y el concepto no se es el concepto ¿cómo se puede hablar? la idea de la escuela o la clase se llama la escuela y se llama la escuela la educación se puede aplicar la escuela toda la escuela tiene que tener 3, 4 o 5 autism Una situación de 3 7 entender ¿Qué es lo que se dice? ¿Ehy من nerveda 注意 la comunicación Humana o el Periqureptor o el Periqureptor o el Periqureptor o cualquier INTU muster o unaería exacto Subtitulado la landslream Sin 상 uñas al Periqureptor o el Periqureptor o el Periqureptor o la antibody rat Awak El otro lado de la situación es que son planos de unaionesa natural o xem la temperatura, es verdad. En el último, el punto de vista que hay que decirle que estábamos a cambiar de los constantes y el sistema global. Como el Religion, el Personal, el Distrito, el Distrito de la Comisión, el Distrito del 2014, el Distrito de la Comisión, las distrito del Partido del Interestado y el Distrito de la Comisión. no es bueno, no hay nada que decir el testimonio del asunto el asunto del asunto y de la sschede de los esqu lavoro o el problema de todo, todos los patrones son bienes lo mismo cuando vemos esto es cualquier cosa para que esté atacando sin el siglo, sobre el medio del mundo más que se trata del asunto nos vamos a poner el asunto en los libros y en el caso de los seleccionados el asunto del asunto que no hay que cumplir por eso el espacio entre los metálicos es decir que no hay que cumplir siempre un espacio más 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 qué más de los demás preguntas y la que se puede hacer una pregunta ¿Vale? 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 ¿Cuál es la parte superior de la edad? ¿Qué es lo que se llama el biurocratio? ¿Qué es lo que se llama el biurocratio? Cuando hablamos con el biurocratio, en el caso de la palabra, es decir, la palabra de la sulta de la escuela o de la escuela. La otra parte de la escuela de la escuela es el biurocratio. Bien, estaु Noen esta, ¿ Otrasudistas fuentes de las altas? ¿Y esto están apoyando, o un pedagogo artista que nunca se acabe? ¿これ que? ¿HH ¿Qué ves lo que se llama? en el área de la edad ¿cuál es la norma y la sumución? ¿cuál es la universidad y la universidad o los trabajos o los trabajos ¿cuál es el ejercicio ... Siempre tiene lo que no aparezca el karma y la corемонía del покachu. Y en continuación, la creación creativa y el له müsste negociar, en el sentido de learnsabilidad de la ciudad, y que imagen la iglesia es un enemigo que afetce. En la frecuencia y desde ocurrirse más, y también algunas preguntas cuando hablamos de los compañeros de las compañías de las compañías de las compañías hay un compañía que se llama el compañía el compañía la empresa el compañía la empresa el compañía el compañía el compañía El 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 Entonces, donde se llamó el sindicado eran temas relevantes, o no le 구� shocking o le MädW ondulятсяdos, o les pagamá el éx 국민 o les pagamá, o les pagamá el bikesális y lo desc Jaime. ¿Sale Did you interrupt a la semana con seguridad? ¿OH dyper Warum broke? ¿Cuál es la idea de la primera y la segunda? o la capacidad de mezclarar descanso de planes de mercado Es decir, es algo igual Es decir, la propia rentabilidad en las comunidades Es decir, es algo igual No entiendo que se toque la financiación Es decir, la propia rentabilidad Es decir, la propia rentabilidad Esto es lo que se cerra en el mundo Bien No se te ha hablado en el edad Miren Nosotros vamos a hablar sobre la guadelfa es el título de la descripción La segunda pregunta que vamos a decir Podemos contar con la mejor guión, hablando de las elecciones entre síntomas y síntomas, El 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 pero no se siente ningún trabajo de los resultados si no se siente más relevante en el primer lugar Entonces, todo lo que hay en relación con respecto a los miembros y el círculo del furo Si hay alguna idea tan de acuerdo las preguntas del momento se pueden adquirir hasta que antes de haber estudiado en cuanto al Relayación En cuanto al Relayación o si necesitáis algún problema o si no hay ninguna pregunta hasta que tengan que entender y poder acceder por la situación y se lo agradezco en el tiempo por favor Ya lo agradezco con tu ему y bueno les agradezco con tu gera el accedimiento y con todas las acciones en el accedimiento Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.